El club del departamento mantiene sus puertas abiertas para el goce y disfrute de los servidores públicos de la gobernación del Valle del Cauca y sus familias, quienes pueden disfrutar de cómodas instalaciones, salón de juegos, canchas de fútbol, salón social, entre otros. El éxito de bienestar de un trabajador es la recreación y en eso está empeñado el señor gobernador del Valle del Cauca, doctor Guaymar Delgado, en que la gente se recree, que los empleados del departamento en su labor de lunes a viernes, que vengan los sábados, domingo con su familia y disfrutar este gran club. Los padres de la gobernación vivieron en el club del departamento La Fiesta del Padre, que se celebró por todo lo alto con mucho entretenimiento, serenata, rifas y un delicioso zancocho de gallina. Todos los empleados de la gobernación, con el apoyo del señor gobernador, su equipo de trabajo, nuestra junta directiva, nuestros amigos, el doctor Belisario, unidos todos, haciendo un trabajo para que toda la gente venga y tenga un excelente día, La nueva junta directiva quiere que esto sea grande y que nos apasionemos de nuestro club. Este centro de recreación amplió su cobertura a los contratistas de la gobernación. De igual manera, los invitados de los afiliados ingresan a una tarifa diferencial.